Esas bandas locales, por favor, apóyenla, porque sin apoyo, nosotros no vamos a poder llegar a donde estamos. So, dependemos de ustedes, que apóyen los locales, el arte bueno, para que salga y siga subiendo. Esta canción la escribimos hace mucho tiempo, y en verdad es como que una crítica social para toda aquella gente que no sabe ser su propia persona. Y sobre, siempre sea tú, y al que no le guste, que se vaya para el canal. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yo creo como que estamos empezando a sacar esa energía. Está empezando bien. Yo creo que hace falta una cosita más. Y yo creo que esta canción va a ver qué sucede.